¡Princesa! 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 No hay ninguna princesa aquí. ¿Ninguna princesa? ¡Es una trampa! ¡Nos han atrapado! ¡A desvanecerse! ¡Evadir! ¡Evadir! Nadie está atrapado. No encontramos a ninguna princesa porque el Rey Helado aún no la ha capturado. Salió a buscarla justo ahora. ¿Estás seguro? No. Es una acorazonada ninja. Así que debemos hurgar ahora para probarlo. Oye, a mí se me hace que como que no es correcto hurgar en las cosas del Rey. Siento que es un allanamiento. ¡El diario del Rey Helado! No, no, no. No podemos ver su diario. Ay, papá. De que podemos, podemos. Ejem. Querido diario. Y más te vale que esta vez me contestes. Esta tarde traeré a casa una belleza muy especial. ¡Esa es la prueba! Mmm. Bien. Usemos nuestra habilidad ninja y escondámonos hasta que vuelva con la princesa. Oh, podríamos seguir hurgando por ahí. Jejeje. Digo, para tener más pruebas. No. Lo que haremos será sentarnos a esperar a que el Rey Helado vuelva. Y ¡Bum! Lo capturamos con la princesa en las manos.